Más de 80 bellas jovencitas originarias de los 13 municipios del departamento de Chinandega se hicieron presentes al casting para elegir a las modelos que participarán en el evento Reina Nicaragua. Ahora estamos en la segunda semana de casting y es muy importante destacar de que lo fundamental para ser reina Nicaragua, para ser la soberana de la belleza nicaragüense es conocer a tu país, conocer su historia, conocer su belleza natural, amar a Nicaragua y así poder representarla tanto a nivel nacional como internacional. Gracias, encanto, alegría, espontaneidad y derroche de feminidad brindaron las jovencitas en los distintos momentos en que fueron evaluadas por un equipo de especialistas de la belleza, la moda, la imagen y el glamour. Uno desplaza el talento que tiene, de muy chiquita me gustó ponerme los tacones de mi mamá, de mis tías y sin embargo es algo que uno va evolucionando conforme va creciendo, ¿verdad? De hecho vi la oportunidad y dije, esta es una puerta que Dios ha abierto para ti y lo he estudiado y lo he trabajado y aquí estoy. La antigua estación del ferrocarril fuese este magno evento que tuvo por jurado la representante de la plataforma Nicaragua Diseño. Las jóvenes tienen que conocer muchísimo de nuestra cultura, sobre todo tienen que amar nuestra bella Nicaragua y sobre todo obviamente vamos a estar tomando muy en cuenta la oratoria y el dominio escénico que es muy importante también para ver cómo las jóvenes se mueven en el escenario también. Desde Chinandega, Jair Carrillo, Multinoticias.